En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Por unanimidad, el Congreso de Michoacán aprobó en sesión extraordinaria, instalada en el recinto ferial, la ratificación como Procurador de Justicia del Estado a Marco Vinicio Aguilera Garibay. José Eduardo Anaya Gómez, a favor. Bertelige López Aceres, a favor. Sergio Benítez Suárez, a favor. Alfonso Martínez Elcazar, a favor. Víctor Manuel Barragán Garibay, a favor. Salomón Fernando Rosales Reyes, a favor. Jaime Darío Seguera Méndez, a favor. Santiago Blanco Nateras, a favor. César Chávez Garibay, a favor. Luego de que integrantes de Morena, PT y algunos otros movimientos de izquierda se apoderaran de la sede del Poder Legislativo la mañana de este jueves para impedir la aprobación de la reforma energética, apoyados por diputados del PRD, la sesión se realizó en esta sede alterna, con la presencia de los legisladores del PRI, PAN, Partido Verde, PANAL y la ausencia de los legisladores perredistas. No ha sido sentenciado por ningún tipo de delito. Con base a lo expresado en el 16, 101 y 102 de la Constitución Política del Estado, del Estado Libre y Segurado Michoacán, del Congreso de Michoacán, los diputados integrantes de la Comisión de Dictamen nos permitimos someter a la consideración del pleno. La 72ª legislatura, el decreto por el que se ratifica el nombramiento del Deputado General de Justicia del Estado, realizado por el Tribunal del Poder Ejecutivo del Estado, al licenciado Marco Vinicio Aguilera Garibay. El amor es el decreto, notifíquese y procédase en sus términos. Al dar cumplimiento al 12º punto de la orden del día, los diputados aprobaron la propuesta del Ejecutivo Estatal para ratificar como procurador a Marco Vinicio, quien estaba encargado del despacho tras la renuncia de Plácido Torres Pineda el pasado 31 de julio. El licenciado Marco Vinicio Aguilera Garibay protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo del Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán del Campo, que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán del Campo y las leyes que de ellas emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado, el primer abogado de Michoacán se comprometió a llevar las riendas de la Procuraduría con el mismo empeño que lo ha hecho hasta hoy para disminuir el índice delictivo del Estado. Seguiremos trabajando en las líneas que se han venido marcando a transición al nuevo sistema, que es lo prioritario que tenemos ahorita, seguir reforzando las cuestiones de capacitación en el personal para que quede implementado también en Uruapan en este año, seguir trabajando como se han venido haciendo en las áreas a efecto de mostrar mayor efectividad en la reducción de lo que viene siendo la incidencia que se registra por parte de la Procuraduría en materia de las investigaciones y pues a seguir trabajando con el mismo empeño. En esta sesión extraordinaria realizada en la sede alterna como quinto punto de la orden del día, también se turnó a comisiones para su consideración el decreto de la reforma energética, mismo que fue aprobado en las primeras horas del viernes. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.